Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo día de nuestra semana de injerencia de proyectos y logística. El día de hoy tenemos un webinar muy, pero muy interesante que nos habla acerca de la optimización de procesos logísticos por medio de la simulación, uso de gemelos digitales. El día de hoy este webinar será dirigido por nuestro profesor y director de la especialidad en gerencia de proyectos, el profesor Luis Huelken. Ahora voy a darle el pase y la bienvenida al profesor y conversar un poquito acerca de su biografía. Mucho gusto, mi nombre es Daniel Fonseca, yo represento al área de educación ejecutiva de la Universidad LID y a nombre de la Universidad y nuestro decano Fernando Campo. Queremos darles una cordial, pero muy cordial bienvenida el día de hoy a este segundo día de la semana de injerencia de proyectos y logística. Durante unos 45 minutos a una hora vamos a estar conversando acerca de este tema, compartiendo un tema que realmente se las trae, ¿verdad? Es un tema bastante bonito y es un poco de cómo la transformación digital ha permeado en cada una de las áreas, principalmente operaciones y este Luis va a conversar un poquito acerca de eso, que al final también marca una estrategia, ¿verdad? Y este busca por supuesto aumentar la productividad, obviamente el negocio donde operamos. Desde un punto de vista académico y muy práctico, el profesor Luis Güell, a quien agradecemos estar por acá, nos va a explicar un poco acerca del tema. Vamos a abrir también un espacio de chat, ya pueden ir colocando sus preguntas desde este momento, ¿verdad? Nada más que no van a ser contestadas de inmediato. Vamos a buscar la manera de poder contestar la gran mayoría o todas. Al cierre, vamos a dar unos 10, 15 minutos, el espacio para contestar preguntas al final. Si por ahí quisiera que no nos diera tiempo, vamos a buscar la manera de hacer llegar una respuesta vía correo electrónico si el tiempo y las agendas, pues en tal caso, no nos lo permite. También les vamos a hacer llegar la evaluación digital de esta actividad. Ahí vamos a solicitarles que sean bastante objetivos con la evaluación del evento, porque esto realmente nos ayuda todos los días a crecer. Antes de darle el paso al profesor, me gustaría conversar un poquito de su biografía, quien es Luis. Luis Güell es, aparte de ser el director de la especialidad en gerencia de proyectos de la Universidad LEED, él es ingeniero industrial y es graduado de la Universidad de Costa Rica, con una maestría en administración de negocios y otra en ingeniería logística del Instituto Tecnológico de Massachusetts del MIT. Él ha tenido diferentes puestos en logística y operaciones de las mejores compañías, diría yo, a nivel latinoamericano y tiene una vasta experiencia en todo el tema logístico y de operaciones, tal como lo decía, tanto en empresas a nivel local como a nivel internacional. Luis, quisiera darte la cordial bienvenida, bienvenido a este evento. Te dejo en compañía de los participantes. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por la introducción, el gusto de verte y buenos días a todos, a los que nos acompañan hoy en la mañana. Tal y como lo manifestó Daniel, pues he sido un poco aficionado o fan de la logística desde que empecé a trabajar en DHL hace unos años atrás. Y después, a medida que ha avanzado la experiencia, pues he estado expuesto a una serie de teorías, de prácticas que, y dentro de las cuales, sin lugar a dudas, hay un gran tema en el área logística, que es el tema de la optimización. Creo que dentro de la, todas las ramas que pueden existir dentro de una empresa, este, mercadeo, ventas, finanzas, tal vez el área de operaciones es la que está más expuesta a estar continuamente optimizándose y optimizando sus procesos, alcanzando nuevos niveles de eficiencia. Y en ese sentido, de lo que vamos a hablar hoy, es una tecnología que casualmente nace o sale o responde a esa necesidad de estar continuamente buscando nuevas fronteras de eficiencia en los procesos. Este, hoy vamos a hablar de simulación, este, lo cual para algunos de ustedes tal vez lo han oído mencionar, tal vez para algunos de ustedes no. Este, yo estuve, o he estado expuesto al tema desde dos ángulos diferentes. Primero, como estudiante en MIT, donde llevábamos cursos de simulación, de procesos y de system dynamics. Y, este, también desde un punto de vista como profesor. Este, fui coordinador de cátedra del curso de simulación en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Ingeniería Industrial, donde casualmente, pues, se veía en detalle o se ve en detalle, este, lo que vamos a ver hoy. Pero para entrar un poco en, 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 en el tema que nos corresponde, quisiera empezar con una imagen, este, que tal vez algunos de ustedes ha visto en una película. Y es una película que es de mis favoritas. Es este, Apolo 13. Y está esta escena, a donde tal vez para los que la han visto, la han de recordar, que se da la situación en la que la nave espacial, ¿verdad? Que ya estaba con problemas. Este, además se presenta la situación de que empieza a aumentar el nivel de dióxido de carbono. Y eso es producto de que no se tiene el filtro donde están los astronautas, este, como para poder, valga la redundancia, filtrar bien el aire. Entonces, se da una situación en la que es necesario armar un filtro con todo lo que ellos tienen en la nave espacial. Este, ellos allá arriba, ¿verdad? Están, llamémoslo así, enfocados en una actividad que es básicamente sobrevivir, ¿verdad? Este, pero aquí abajo en la Tierra, tienen la responsabilidad de darles a ellos una solución por medio de un procedimiento escrito mediante el cual ellos lo siguen al pie de la letra, pueden llegar y hacer ese filtro, este, nuevo, insisto, a partir de lo que ellos tienen. Entonces, se da esta situación en la que se trae todo lo que ellos tienen en la nave espacial, se pone en una mesa y entonces se dice que se necesita hacer un filtro, este, que quepa en un, en un espacio, este, cilíndrico, este, de manera tal de que se pueda filtrar el aire utilizando el material que ellos tienen a bordo, ¿ok? Entonces, en la película, pues, se ve cómo hay un proceso de trabajo en equipo a partir del cual se desarrolla este filtro. Aquí el punto es, este, de que esta situación representa un concepto de lo que podemos llamar un gemelo, ¿ok? ¿Por qué es un gemelo? Porque ellos, aquí en la Tierra, o nosotros aquí en la Tierra, este, en este caso, en el caso de la película, se mantiene y se conserva exactamente lo mismo que tienen los astronautas arriba. Y entonces, eso les permite a ellos poder generar soluciones para los astronautas desde aquí en la Tierra. Entonces, esta escena, lo que refleja es el concepto del que vamos a hablar hoy, de un gemelo, de un espejo, de una reproducción de algo que está sucediendo en este momento, en otro plano de, llamémoslo, en otra situación o de manera paralela, de manera tal de que ese paralelismo nos permita a nosotros poder obtener soluciones que nos sirven en aquello que está sucediendo. En el caso de la película, en el caso de, en la situación de la nave espacial, pero en lo que vamos a hablar hoy, en la situación de lo que son procesos logísticos y, ¿por qué no? Procesos operativos en general. Claro, este gemelo que estamos viendo en la pantalla y que podemos ver en la, en la película, es un gemelo, si se quiere, material, ¿verdad? Es un gemelo físico. Eso es, este, diferente, por cuanto a que lo que vamos a ver hoy es, y hablar hoy, es de, de, de un gemelo digital, ¿ok? ¿Qué son los gemelos digitales? Hay varias definiciones, muchas de ellas coinciden en cuanto al concepto, este, fundamentalmente estamos hablando que es una representación virtual de un sistema físico que permite su optimización. De acuerdo a diferentes industrias, por ejemplo, Siemens, la, lo considera, que, que, dicho sea de paso, Siemens es un gran usuario de, de gemelos digitales en sus procesos, este, lo considera como una representación virtual de un producto o de un proceso que se usa para comprender y predecir el desempeño de su contraparte físico. Entonces, tenemos dentro de una cajita, ¿verdad? Una computadora, claramente, un servidor, la representación virtual de lo que está sucediendo físicamente. Y esa representación virtual nos puede permitir poder comprender lo que está sucediendo físicamente en este momento o lo que puede suceder físicamente a futuro mediante algunos escenarios que queremos incorporar o analizar. The Assault Systems lo considera una representación virtual de lo que se está produciendo y no en vano, IBM lo considera como una representación virtual de un objeto o un sistema físico a lo largo de su ciclo de vida, usando data a tiempo real para permitir la comprensión, el aprendizaje y el razonamiento. Vamos a ver de que cuando hablamos de gemelos digitales, este, estamos hablando de dos modalidades. Estamos hablando de una modalidad que me permite la representación para hacer escenarios de qué pasa si y otra modalidad en la cual yo lo conecto al sistema físico y entonces el sistema físico lo alimenta, se genera una optimización y el resultado de esa optimización retroalimenta el sistema físico para lograr su eficiencia o mejorar su eficiencia. Cuando hablamos de gemelos digitales, tenemos que hablar necesariamente de simulación por cuanto a que es la simulación el concepto a partir del cual o la práctica a partir de la cual se genera el gemelo digital. Entonces, si nos vamos conceptualmente, muy conceptualmente hablando, cuando hablamos de simulación, estamos hablando de la representación de algo fingiendo o imitando lo que esto es, es decir, es representar una imagen o un símbolo o imitarlo perfectamente. Este, la simulación propiamente requiere la elaboración de un modelo. Ese modelo es la copia lo más exacta posible de la situación real, del proceso real, que permite entonces a partir de ahí empezar a hacer los análisis correspondientes. Hay varios métodos de simulación. Obviamente, no voy a entrar en detalle en qué consiste cada uno de ellos, pero tenemos lo que son las simulaciones de los procesos propiamente, a partir del cual yo grafico y pongo las actividades que se desarrollan en cada una de las actividades que componen el proceso. Después está la simulación que se llama, o el método de simulación que se llama dinámica de sistemas, que lo que hace es que representa un sistema complejo a través de flujos y stocks, de manera tal de que yo puedo, mediante varias interacciones, simular, por ejemplo, ahora que el tema está en uso, una pandemia, cómo se propaga una pandemia. Y también tenemos el método de agentes, o agent-based modeling, en el cual yo defino un agente, por ejemplo, un vehículo. Y entonces, a ese vehículo, a ese carro, yo le defino reglas que a la hora de simular, ese carro va a seguir. Es decir, a dónde tiene que virar, o dónde tiene que seguir adelante, o cómo tiene que frenar, o cómo tiene que acelerar. Le pongo reglas para que se comporte. Entonces, ese agente interactúa con otros agentes. Y entonces, yo puedo así comprender cómo es que funciona un sistema complejo. Vamos a ver un par de videos para ubicarnos en lo que es una simulación. En este caso, vamos a ver un ejemplo de lo que es una simulación de una terminal de pasajeros. Esta simulación está hecha con un software que se llama FlexSim, que tal vez algunos de ustedes lo han trabajado. Pero fíjense ustedes cómo esta simulación me permite a mí ver qué es lo que sucede desde el momento en que el pasajero llega al counter. Se le entrega la maleta, después va caminando, pasa por rayos X. La duración de esta parte, ¿verdad? Donde llega y le revisan el equipaje, etcétera. Después pasando por las salas de espera hasta que aborda el avión. Cada uno de estos elementos, de estos muñequitos que ven, es un agente diferente. Este, que se programa su comportamiento de manera previa. Puedo integrar elementos como esa faja transportadora que vemos ahí dando vueltas o la que baja. Y después la persona que llega agarra la maleta, el pasajero que espera, en fin, hasta el avión. ¿Ok? Entonces, puedo incorporar una serie de objetos dentro de la simulación para que, insisto, este gemelo, en este caso, el gemelo del aeropuerto, sea la mejor representación posible de lo que está sucediendo en la realidad. Otro ejemplo que vamos a ver, otro video, es de un centro de distribución. En este caso, es a través de otro software que se llama AnyLogic. Y lo que estamos viendo en la pantalla, pues, es en la parte de arriba, la parte gráfica de lo que está o puede estar sucediendo en el centro de distribución con los vehículos o los camiones que llegan y salen, entregan a mercadería. Los montacargas que llevan a mercadería a través de todo el centro de distribución y lo van acomodando en los racks. Abajo, puedo cambiar la cantidad de variables, como por ejemplo, cuántos vehículos yo voy a tener. Entonces, ¿qué pasa si, de pronto, los vehículos que están llegando aumentan en un 20%? ¿Qué va a suceder en la operación de mi centro de distribución? Ese sería un what if scenario que me permite explorar una simulación como esta. Me saca diferentes estadísticas que yo después puedo reproducir, puedo guardar y puedo analizar para empezar a determinar cuál es el impacto de esos cambios que yo pretendo meter en la operación. ¿Ok? Pueden ser servicios, por ejemplo, banca. Y estos procesos, por lo general, son procesos complejos y que tienen una serie de interdependencias y comportamientos que se reflejan a través de datos. Entonces, cuando uno elabora, por ejemplo, un modelo de simulación, uno tiene que irse mucho a las estadísticas y hacer análisis de datos. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, la frecuencia con la que los datos están reflejándose? Este, si es una frecuencia, una distribución normal o si es una distribución TED Student, etc. Pero hay una serie de datos que es importante analizar. Esta situación que sucede en el sistema real retroalimenta lo que es el sistema de soporte a través del modelo de simulación. Y esta, a su vez, le permite al que toma decisiones, que puede ser una persona o puede ser otro sistema, empezar a entender a dónde es que yo debo de ajustar. Entonces, esos ajustes y esa retroalimentación se convierte en acciones que yo empiezo a tomar a nivel gerencial u operativo con el fin de mejorar la eficiencia del proceso. Entonces, lo que vemos es de que, de esta filmina, que es lo importante, de que el gemelo digital, ese simulador, lo que es, es una herramienta para tomar decisiones en el proceso. Y esas decisiones pueden ser corto, mediano, largo plazo o en el plazo inmediato. Existen, digamos, dos grandes frentes de aplicaciones, que era lo que le mencionaba anteriormente. La primera es la experimentación, que para entender qué es la experimentación, pongo este quote de este artículo de McKinsey de febrero de este año, donde dice que un gemelo digital le permite a una empresa diseñar, simular y probar nuevas operaciones de almacenamiento y de movimiento de productos virtualmente antes de iniciar nuevas edificaciones o introducir cambios en sitios existentes. Entonces, ¿experimentación qué es? Yo construyo, ¿verdad? Mi simulador, mi gemelo digital, y entonces empiezo a tirar what if scenarios. ¿Qué pasa? Sí. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos de eso. Y el segundo es la optimización a tiempo real, en la cual yo tengo, vamos a hablar, por ejemplo, de una línea de producción y voy a tener el gemelo digital de esta línea de producción. La línea de producción va a retroalimentar al gemelo digital. El gemelo digital va a hacer una optimización y va a retroalimentar, a su vez, a la línea de producción con el fin de mantener la eficiencia en el mejor escenario, lo más alto posible. Ejemplos de experimentación, situaciones que se pueden dar en el área de logística y en operaciones en general. Todo, básicamente, esta situación responde a qué pasa si, ¿verdad? A la pregunta de what if. ¿Qué pasa si aumenta el volumen en un 70%? Entonces, yo tengo un centro de distribución y, de pronto, Ventas me dice, mira, por X o Y situación, el volumen va a aumentar en un 70%. Yo, como gerente o director de logística, necesito saber previamente qué va a pasar. Entonces, yo tengo mi simulador, le meto 70% más de demanda y puedo ver a través de los indicadores cuál es el impacto que va a tener en productividad, en horas extras, dónde van a ser los cuellos de botella, cuál va a ser el impacto en términos de las entregas a tiempo que voy a tener en mi operación antes de que este aumento del volumen suceda. Entonces, puedo de antemano empezar a planificar mi operación correctamente para evitar que sucedan las situaciones que estoy viendo en el simulador. O bien, otra situación que ocurre en cierta manera o en cierta frecuencia en un centro de distribución, ¿qué pasa si pasamos de un pasillo ancho a un pasillo angosto? ¿Verdad? Entonces, en una bodega, normalmente tengo pasillos anchos de 3 metros 50, 3.80. Entonces, ¿qué pasa si lo reduzco a metro 40 y compro equipo especial para ello? Entonces, yo meto las características de este equipo especial, reduzco en el simulador el pasillo y entonces genero una simulación con el fin de ver qué tan eficiente se está comportando la operación considerando el nuevo equipo y las restricciones que posiblemente este nuevo escenario me vayan a generar. ¿Qué pasa si disminuimos el espacio físico en un 30%? Muchas veces, y sobre todo hoy en día, es una situación desafortunadamente común donde nosotros, por una reducción en el volumen, de pronto queramos disminuir el footprint de nuestra bodega y entonces alquilar menos espacio. Entonces, bueno, ¿qué pasa si voy y dejo uno de los, este, de las alas de la bodega y me reduzco en espacio? ¿Voy a salir bien con esta reducción? ¿Sí o no? ¿Verdad? O bien, otro escenario es, ¿qué pasa si instalamos una faja transportadora? ¿Cuáles serían los cuellos de botella con esta nueva faja transportadora? O bien, en otra situación, tal vez a otro nivel, ¿qué pasa si abrimos un nuevo centro de distribución? ¿O cerramos un nuevo centro de distribución? ¿Cómo se va a comportar mi red? ¿Verdad? ¿A dónde voy a enviar el producto del centro de distribución que estoy cerrando? ¿Y cuál va a ser el impacto de, a los clientes, de ese producto que va a estar en ese nuevo centro de distribución? Y, por último, otro caso más, y claramente se pueden dar muchísimos otros casos, se reduce la flotilla de distribución en un 20%. Tal vez queramos disminuir costos y entonces queremos ver cuál es el impacto. Bueno, entonces hay una reducción en los costos, claramente, pero ¿cuál es el impacto en el servicio? ¿Vamos a salir bien o no vamos a salir bien? Ustedes, como pueden ver en experimentación, la agenda de problemas para empezar a analizar es muy grande porque es prácticamente todas las situaciones que nosotros podamos imaginarnos que se puede dar en situaciones hipotéticas. Pero lo que sí es un hecho es de que si yo tengo un simulador, un gemelo digital, yo puedo prever situaciones antes de que sucedan y eso me va a permitir a mí tomar mejores decisiones y evitar riesgos que claramente son innecesarios. En el caso de cuando los trabajamos con optimizaciones a tiempo real, conceptualmente hablando, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que yo tengo un sistema físico a la izquierda de la pantalla y un gemelo digital a la derecha de la pantalla. Entonces se da un ciclo de manejo de información donde yo puedo empezar a ver, a analizar lo que está sucediendo en el sistema físico. Veamos en qué consiste en detalle. Primero se da una captura de los datos que están sucediendo físicamente, digamos en mi centro de distribución o en mi proceso productivo. Después llego, guardo los datos y después transmito los datos mediante una interfase. Tal vez algunos de ustedes se preguntará ¿y esta interfase en qué consiste? Aquí es a donde viene toda la tecnología de la nube, de Internet of Things, de RFID, donde yo puedo identificar objetos de manera específica, capturar datos de esos objetos, subirlos a la nube y ya estando en la nube poder conectarlos con mi gemelo digital. Software, por ejemplo, como el que vimos ahorita en eLogic, permite hacer el simulador y ese simulador exportarlo como Java y entonces ese código de Java lo puedo meter en mi ERP de manera tal que continuamente me esté mandando las optimizaciones de regreso o a un servidor o a la nube igual. Entonces, con esos datos se evalúan y se analizan y esa evaluación y análisis lo que hace es de que empieza a variar los parámetros del simulador. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a mi simulador de que puede variar los horarios de la gente digamos si trabaja uno, dos o tres turnos entonces empieza a variar uno, dos o tres turnos y el ejemplo es bastante sencillo pero es para que entiendan de manera tal de que pueda escoger a través de las simulaciones paso seis cuál de la combinación de parámetros será óptima. ¿Ok? Cuál de la combinación de esos parámetros que puede ser turnos y cantidad de gente digamos cuál es la combinación de turnos y cantidad de gente que yo debe tener en mi operación para lograr el resultado óptimo. Ese resultado óptimo me lo dan las simulaciones que son evaluadas y una vez evaluadas defino cuál es la mejor obviamente eso lo hace el software se guardan los resultados y a partir de acá lo que sigue es de que los parámetros son retroalimentados en el sistema físico se ejecuta se da la ejecución y esa ejecución lo que procura es alcanzar la eficiencia ¿Ok? O un mejoramiento de la eficiencia este ejemplos de optimización a tiempo real fundamentalmente la optimización a tiempo real responde a una inquietud llamémoslo así que se da en operaciones y es de asegurarme de que lo que está sucediendo ya es lo que debería estar sucediendo en términos de eficiencia es decir yo puedo tener un sistema de asignación de órdenes de trabajo por ejemplo eso es una cosa ¿verdad? pero otra cosa es de que cada una de esas órdenes de trabajo se estén haciendo de manera eficiente o bien si no se están empezando a dar de manera eficiente y se está dando un problema en operación ¿a dónde es que ese problema se está dando? Yo necesito esa visibilidad entonces si se quiere ver desde cierta perspectiva el el gemelo digital viene siendo una especie de 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 big brother para ponerlo en términos de la serie de televisión o un gran supervisor que me empieza a mí a decir a dónde es de que yo estoy fallando o dónde es de que yo puedo mejorar entonces si se está presentando un cuello botella ¿a dónde es que se está dando? es decir un cuello botella puede ser esta situación en la que yo tengo varios procesos de manera simultánea y uno de esos de pronto está empezando a ser ineficiente y se están recargando los otros que están al lado bueno esa recarga se está dando si sí en qué medida y qué debo de hacer para corregir el flujo normal del producto este el uso de espacio de manera proactiva ese ese tema este tema de uso de espacio de manera proactiva consiste en esto lo viví en el caso de una empresa en la cual estuvimos haciendo un trabajo en este caso donde tenían varios centros de distribución y el tema es de que habían variaciones en el plan de producción y variaciones en demanda y muchas veces la ubicación del inventario en los centros de distribución se complicaba a tal punto de que para alcanzar un producto tenían que sacar mucho producto de un centro de distribución a pesar de que este producto que tenían que alcanzar era de alta rotación ¿verdad? y eso era por imprevistos o no poder planificar a tiempo esos picos que se daban en el plan de producción o en el plan de demanda entonces si se llegara a colocar gemelos digitales de cada uno de estos centros de distribución o uno que acuerpe toda la red de distribución se ingresa el plan de producción a 4 o 6 semanas adelante y se ingresa el plan de demanda 4 o 6 o 8 semanas adelante entonces el optimizador o el simulador perdón el gemelo digital me puede llegar y decir a dónde es de que yo tengo que ir ubicando el producto en mis centros de distribución minimizando el tiempo o el costo perdón y el tiempo de entrega claramente y asegurándome de que todo sea entregado correctamente versus hacer una hoja de Excel en la que de pronto hay una solución en el mejor escenario o en el escenario peor se intenta tener una solución pero la actividad del día a día no la logra no la logra alcanzar no permite que se alcance y por último este tenemos situaciones como producción donde tenemos procesos que comparten recursos y entonces ese compartir recursos se tiene que dar de una manera tal que minimice o maximice la eficiencia de la planta específicamente por ejemplo el caso de una planta de inyección de plásticos donde yo tengo inyectoras tengo moldes y tengo productos y esos productos tienen que ser producidos valga la redundancia con el fin de lograr un plan de entregas ¿verdad? un cumplimiento una fecha de cumplimiento entonces ¿cuál es la combinación correcta que yo debo de hacer de inyectoras y moldes y productos tal de que uno se cumpla el objetivo de entrega de cada producto y dos se logre minimizar el tiempo de seteo de las máquinas ese es un problema no lineal digamos en términos de sistemas complejos se conoce como un problema no lineal hay n combinaciones y para ello normalmente los sistemas de ERP con los que contamos en las empresas no son suficientemente robustos como para darnos una solución concreta y nuevamente en la práctica tenemos que irnos a hojas de Excel a hacer que muchas veces dan buenos resultados pero no siempre lo dan ¿verdad? con las inconveniencias además de que la hoja de Excel está en la máquina de fulanito fulanito se va se quiere reconocimiento en fin ustedes estoy seguro que saben de lo que estoy conversando entonces este es el tema les dejo esta pantalla donde hay una serie de artículos o algunos artículos mejor dicho que recomiendo lo puedan ver este de aquí arriba este es este de aquí es un estudio de DHL este no voy a hacer propaganda a nadie pero de ahí ellos lo pusieron así que mérito por ellos sobre cuál es el impacto que tienen los gemelos digitales en el área de logística es un análisis bien completo después tenemos este artículo de Harvard Business Review sobre la inteligencia colaborativa de y de cómo los humanos y la inteligencia artificial están uniendo fuerzas aquí hay una pregunta que normalmente sale con el tema de simulación y es de que si simulación es una un tipo de inteligencia artificial algunos consideran que sí otros consideran que no este claramente el artículo de este Harvard Business Review considera que sí por cuanto a que en ese artículo se habla de gemelos digitales este claramente por lo menos desde mi perspectiva si es un tipo de inteligencia artificial no es machine learning ¿verdad? porque los parámetros y las reglas del proceso son introducidas y programadas por un humano ¿verdad? machine learning ya es otro nivel pero sí es un tipo de inteligencia artificial el otro es este artículo de McKinsey Improving Warehouse Operations Digitally que habla bien en detalle de lo que son gemelos digitales y este otro que es escrito por un profesor de MIT del Media Lab que habla sobre casualmente el mismo tema este así que esto es el tema del día de hoy es un tema tal vez nuevo sin duda para muchos de nosotros este pero es un tema que está creciendo rápidamente a nivel mundial y sí se ha perfilado como un medio mediante el cual yo puedo alcanzar nuevos niveles de eficiencia en mis operaciones les agradezco el ratico y Daniel si querés abrimos el espacio de preguntas muchas gracias este Luis vamos a abrir un espacio de preguntas por el momento no tengo ninguna sin embargo pueden irlas anotando para ir poco a poco respondiéndolas antes de pasar a las preguntas si quería hacer un breve comercial estamos por iniciar ahora en octubre la especialidad el 7 de octubre precisamente la especialidad de gerencia de proyectos esa está liderada por don Luis Güell y también tenemos en octubre el programa de supply chain supply chain management ese es igual liderado por el señor Luis Güell quedan todos cordialmente invitados a poder participar cualquier consulta estamos a la orden ok vamos a ver nos dice don don Marco Valdeocer me gusto don Marco profe estos digital twins ya están en uso e implementación en empresas acá en Costa Rica entiendo que un par de empresas multinacionales ya los tienen implementados en sus procesos productivos sobre todo lo que son áreas de medical devices gracias por la pregunta Marco perfecto y por acá nos dice Laura Rivera buenos días ¿cómo pueden las empresas sacar provecho para enfrentar inconvenientes generados por la pandemia wow bueno Laura gracias por la pregunta este creo que como me decía un profesor depende verdad depende de la empresa depende de la circunstancia claramente la pandemia pone a las empresas y está poniendo en nuestro país a las empresas en una situación un poco me parece a mí retadora he oído de algunas empresas que ya no están trabajando a full capacidad por personas que han tenido contagios o familiares que han tenido contagios este eso Laura honestamente dependería de cada caso no me atrevería a decir que hay como una una fórmula única pero si no pues con mucho gusto lo podemos evaluar más adelante nos dice don marco carazo buenos días muchas gracias por la ponencia profesor luis ustedes nos pueden indicar el rango de precios en el cual se mueven estos sistemas de modelado ok vamos a ver aquí el tema la pregunta la pregunta es muy interesante este por cuanto a que en este asunto y ahí hay otra pregunta que viene en cuanto al software el software no es lo más caro lo más caro es el procedimiento mediante el cual se analiza el proceso y ese análisis se plasma en un modelo y eso no es este eso no es fácil verdad no es un trabajo sencillo como lo dije anteriormente es un trabajo que requiere de muchos datos de muchos análisis de datos y después de una programación de probar varios ir probando varios este versiones del modelo este hasta llegar a un punto en el cual ya se sabe que el modelo está debidamente calibrado y representa correctamente lo que se quiere simular este entonces va a depender mucho del proceso verdad este así que también es un gran depende y depende también con quienes se hagan verdad hay gente que cobra mucho gente que cobra poco entonces va a depender mucho pero el software no es determinante en ese sentido ok creo que respondiste la la siguiente pregunta del software verdad la voy a leer por cualquier cosa dice gilbert chacón buenos días cuáles software recomienda en temas de facilidad de uso además de accesibilidad para conseguirlo bueno en este caso en este caso sí este tal vez es un poco diferente ahí la vamos a ver yo he utilizado mucho un software que se llama AnyLogic no represento AnyLogic en ninguna manera este y es un software que tiene varias ventajas uno la versión gratis es muy completa este dos permite los tres métodos de simulación que vimos anteriormente procesos system dynamics y agentes los tiene los tres y se pueden integrar entre los tres este tercero hay mucho material en internet de hecho el fundador que es un phd ruso escribió un libro de optimización por simulación entonces cuando uno baja el software se baja el libro automáticamente este tienen un sitio en la nube donde hay donde los que son o se dedican a este tema ponen sus modelos este y uno algunos de ellos uno los puede bajar y trabajar perfectamente bien entonces ese a mí me parece que es un sistema muy abierto muy versátil y además es muy amigable en el uso el el graphical user interface es muy transparente funciona en java este que es un sistema muy estable un software muy estable así que esa sería mi recomendación ok vamos a seguir avanzando buenos días profe conoce algún modelo basado en software libre saludos este software libre en esto no conozco como decía anteriormente AnyLogic es casi libre y realmente los modelos que uno puede hacer con AnyLogic son bastante robustos verdad las limitaciones son son no son muchas entonces pero así freeware no conozco ok me dice Carlos Montoya el internet de las cosas está estrechamente relacionado con el modelo o no es tan necesario si este de internet de things está relacionado no tanto con el modelo sino con la interfase con el sistema físico esta tecnología me permite sin lugar a dudas poder obtener toda la información que el gemelo digital necesita y además me permite incorporar al sistema físico la retroalimentación que saco del gemelo digital entonces no es tanto que se requiera para efectos de la generación del modelo o del simulador sino de la interacción de este como gemelo digital ante su gemelo físico gracias por la pregunta ok tenemos un par de preguntas más Luis para concluir sería Diego Diego Vargas nos dice buenos días los gemelos digitales se pueden aplicar con simulación Monte Carlo por nombrar algún tipo de simulación los 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 simuladores la tecnología de simulación trae llamémoslo así implícito lo que Monte Carlo quiere o procura lograr como 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 sabemos Monte Carlo se basa en la generación de gran cantidad de números que son expuestos ante funciones probabilísticas para poder predecir un comportamiento determinado o un resultado determinado este el simulador hace eso o sea lo que hace es a través de la programación que uno le da genera números aleatorios que alimenta los procesos y las funciones que yo he ingresado en el simulador este esos procesos y esas funciones del simulador a diferencia del Monte Carlo que uno puede hacer en Excel que es relativamente limitado en términos de funciones sobre todo limitado tal vez más por el usuario pero como hay que hacer las funciones de manera manual ¿verdad? entonces uno no puede hacer algo tan robusto como lo puede hacer en un software de simulación entonces tal vez ahí la respuesta es que está incorporado es como un súper Monte Carlo si se quiere ver desde esa perspectiva gracias por la pregunta ok pasamos a la última pregunta de Iliana Chávez entonces un simulador tiene que ir digamos conectado a un sistema de análisis de datos o los datos que se deben analizar los da el mismo simulador este vamos a ver los datos que se van a analizar los da el simulador eso es así el simulador tiene la capacidad de dar todos los resultados de ese objeto o de ese proceso que yo estoy simulando y de hecho en simulación hay una hay todo un área que es el análisis de datos de salida como parte de la elaboración del simulador pero claramente después como parte del proceso de análisis del negocio ¿verdad? de lo que el simulador pretende en lo que pretende ayudarme este en la parte de entrada no hay tanto de análisis de datos sino el simulador lo que hace es que absorbe los datos rough ¿verdad? a medida que van llegando en el esquema de gemelo digital este el simulador tiene que estar diseñado ya para poder capturar bases de datos con cierto diseño con cierta interfase lo lee los procesa y después los lanza como información o bien como parámetros para el gemelo físico gracias por la pregunta Eliana Luis ¿tienes espacio para una pregunta más? Claro Ok dice don Marco Carazo ¿será rentable para una pequeña empresa que se dedica a la venta de productos por internet el uso de estos modelos para generar confianza en la toma de decisiones? ¿será muy costoso? ¿cómo aplicarlo a este tipo de negocios? Bueno uso la palabra anterior depende pero sobre todo depende también en este caso porque ya digamos hay algunos datos empresa pequeña venta por internet este este tipo de soluciones no son caras o baratas per se sino hay que verlo desde el punto de vista de si se paga o no ¿verdad? entonces en realidad la respuesta a su pregunta está más que todo desde el punto de vista del grado de ineficiencia que en su proceso puede existir y de cuánto está costando esa ineficiencia si esa ineficiencia es tal en cuanto en cuanto a costo ¿verdad? tal que puede justificar una inversión como estas claramente es algo que tiene sentido si no pues entonces se puede recurrir a herramientas más sencillas este análisis más específicos este como por ejemplo en la pregunta anterior el caso de Monte Carlo ¿verdad? muchas veces uno puede llegar a una solución a través de una simulación más sencilla como lo es esa metodología que se puede usar hacer en Excel o con un add-in en Excel cualquiera de los dos pero todo va a depender del grado de ineficiencia que se tenga en la empresa eso es lo que va a hacer que la que la iniciativa sea digamos viable o no viable ok bueno invitarlos cordialmente este 7 de octubre arrancamos la especialidad en herencia de proyectos con el profesor y director de la especialidad Luis Güell con quien hemos compartido el día de hoy este ratito que ha sido bastante enriquecedor con temas bastante de tendencia diría yo y también invitarlos el 22 de octubre al programa de Supply Chain de Luis Güell veo también algunas participaciones aquí en el chat de egresados del programa de Supply Chain y eso me alegra me alegra muchísimo porque es parte del seguir conectados verdad en este en este proceso de desarrollo en este dicho sea de paso dicho sea de paso Daniel no sé si estoy cambiándote el guión pero pero sería tal vez bueno ir anunciando lo que tenemos el proyectico que tenemos en el horno que es una especialidad en cadenas de abastecimiento en el cual este tal vez algunos de los temas que en el curso de Business Essentials se ven a 35 mil pies de altura en especialidad si le podemos entrar más en detalle este entonces los que son amantes de la analítica y de la logística y la y todo lo que ello conlleva pues manténganse al tanto ya cuando salga del horno les avisamos si muy válido Luis muy válido este muchas gracias más bien agradecerles a todos por su participación seguimos en en contacto tenemos esta semana un el cierre de la una un webinar más con el cierre de de este tema tan importante en el área de operaciones y este va a ser principalmente en áreas de de la inteligencia artificial aplicada en procesos de de las operaciones quedamos muy atentos sus consultas dudas Luis muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por el tiempo muchas gracias gracias a todos un gusto y ojalá vernos de nuevo que estén bien muchas gracias hasta luego chao adiós